¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 7 de Donkey Kong Adventure Nuevo DLC de Mario más Rabbids Kingdom Battle ¡Uy! ¡Qué mala leche que tiene, eh! ¡Cómo le jode que estemos avanzando tanto! ¡Derrota a los invocadores! ¡Nos están cayendo cocos cargados de tinta! ¡Ay! ¿No podían ser ganándonos? ¡Ojalá! Vale, entonces sí que habíamos visto los invocadores en la campaña principal Solo que con esta skin, con esta ropa, no Invocadores, incorregibles Mis análisis indican que esos son invocadores Y adivina, pueden invocar aliados Como no pensamos a los invocadores, esto será una interminable batalla bajo la lluvia cocotera Vale, son cuatro, tenemos que tener cuidado con los cocos Vale, porque nos dejarán entintados Muy bien, muy bien, muy bien Eh, comprobemos A ver, este muchacho está por arriba Eh, después tenemos los otros tres por aquí Vale, están un poquillo lejos Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien Hay que tener cuidado para que no invoquen los cabroncetes Oye, vale, por aquí pasa la chavala Perfecto Vale, aquí va a haber un problema A ver si consigo solucionarlo con esto Vale, fenomenal Muy bien, muy bien Ya veo la luz al final del túnel, amigos Le puedo matar o no 60-70, amigos Joder, veamos, veamos Bien, crítico Fenomenal, tío, uno menos Vale, ahora la idea es coger a Rabbit Peach Ya que no puedo llegar a esta base Casi llego Pues quedarme más o menos por aquí Que es lo máximo que puedo llegar Y lanzarla aquí de arriba, ¿no? Si la muchacha está cerca Y puede atacar al enemigo La tenía que haber puesto en otro sitio Vale, le puedo golpear con esto Muy bien, muy bien Pero antes de hacer eso No he estado teniendo en cuenta los cocos Pero bueno, no pasa nada Yo creo que le disparo A ver, espérate ¿A dónde llego caminando? Vale, sí, le disparo Muy bien Le golpeo con el básico Que sobrevive con un punto de vida Y coloco a Rabbit Peach aquí debajo Con un punto de vida compadre Y nada, con Donkey le doy Es un 100% de probabilidad de darle Muy bien, ¿no? Nuestro primer turno Dos bajas Y no activo esto porque están muy lejos los enemigos ¡La lluvia cocotera! Nos libramos Nos libr... Nos libr... Sí, nos libramos Están realizando el ninjutsu de la invocación Surtirá efecto en el próximo turno Vale, muy bien Vamos a coger los plátanos Que nos hemos ganado Muy bien A ver dónde llega el anciano El anciano va a tener un problema, ¿eh? Puede que lo deje por aquí, ¿no? Y que Donkey lo recoja de camino Porque si no, no va a llegar, ¿eh? ¡Nos vamos para acá! ¡Vamos, vieillos! Yo me quedo un justito Me voy a quedar por aquí Y voy a llevar al viejo Está ahí al borde, ¿eh? Me cago esto en 10 Lo voy a dejar por aquí En buena zona, ¿eh? Sí, no está mal Muy bien, muy bien Hemos avanzado bastante Vale Después, Rabbit Peach Tenemos que puede venir por aquí Claro, pero es que esto es retroceder Cosa que no nos viene muy bien Pero, si hacemos esto Nos quedamos en Una posición medianamente decente El problema es que están súper lejos Los cabrones, tío ¡Vamos a ello! Ahí estamos Muy bien Fue crítico ¿Y el crítico qué le metía? Miel Vale, no se puede mover Pero Puede usar su habilidad Vale, no creo que venga Ningún enemigo Así que no activo Esto por aquí Nada Vale Yo creo que ya podemos pasar el turno Sin problema, ¿eh? Vale A ver si tenemos más suerte, tío Y podemos Acercarnos más Aquí está Ahí Bien Hija Bueno 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 Vale 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 Cogemos al muchacho este Nos lo llevamos Creo que Sí Me vale Me vale Porque a lo mejor Le puedo atraer Bueno Puede que hasta lo mate Con el viejo Vamos Está Está hombre asombrado Es normal, ¿no? Toma Ahí Muchacho No, no Al viejo Al viejo Te va A la verga ¿Oíste? Bueno Veremos si te va o no A la verga Primero disparo Vale No se va a la verga Pero no pasa nada Porque le meto un básico Y ahora Nos vamos Por aquí Madre mía Me he quedado al lado de él Madre 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 Muy bien Por precaución Oye Yo dejo hasta activado Que no sé si vamos a eliminarlo En este turno No sé si vamos a llegar Yo creo que sí Depende de Javar No llegamos Mierda Contaba con que sí Espera, espera Si bajo Y paso por aquí Le golpeo Y con este golpe, amigo Se pone fin a su vida Porque después está A un tiro A un tiro de morir Toma Esto se le llama A la 314 Muchachos Toma por culo Hemos guineado No, bananas Uy, canallas Y decirles a los demás Que Vipo Va para Allá 3 de 5 Vale Muy bien Fenomenal Nos da para comprar Más Armas Vale Creo que teníamos que comprar Armas Al viejo Si no me equivoco Efectivamente Vale Pillamos Coleccionistas Probabilidad De tinta Ahí aparece Muy bien Y nos da para comprar Una nueva arma Vamos a ver Donkey Vale Sí Fenomenal De esto Vamos Un punto Ya un punto Ya es que ni merece la pena Ya Yo me espero Como mínimo A dos Antes Sí Antes habían cosillas Que comprar Pero ya Ya no da Ya no da Bueno 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 La aspiradora Que te pilla Muchacho Resiste Por ahora Yo creo que Esos ravits Están bien Donde están Ya los sacaremos En otro momento Si eso Ah pero que mira Que yo no los había visto Todos dentro Yo se lo había visto A este muchacho Que estaba resistiendo Aguanta Eres el último Con vida Wow Oye wey Aquí tenemos Otro Puzzle de esto Oh Zuboe Ah Creo que Deberíamos Empujar Y ahora Activar Es correcto Es correcto Vamos Ya está A ver Que tenemos Por aquí Un nuevo modelo 3D Bajamos Y nos vamos Que pena Que no se puede saltar ¿No? Muy bien A ver Platanitos Platanitos Capítulo 2 Recuperar 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 Las piezas De la lavadora Tenemos Por allí A Espérate Espérate Cuño Hay muchos Colisionistas ¿No? Pero por allí Había un Este que está Justo aquí No Que está aquí A la izquierda Detrás de este Ah Allí hay un Protector Así que seguro Que lo que yo vi Antes por allí También era un Protector Esto era un Protector Efectivo Wonder Son 5 Son 5 Y seguramente Irán Respawneando Protectores Vale 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 People Aquí hay que tener Cuidado Vamos a ver Hasta donde puedes Llegar tú Mi niña Que aquí hay un Maldito Solo una Silda Más Colega Una Silda Más Mierda Tío A ver El Anciano Hasta donde Puede Llegar Ok Y donkey Puede Moverse Más Por supuesto Es más Me puedo Meter Hasta la cocina Vale A ver Vamos a hacer una cosa Sí Sí Vamos Atacar Por el mismo lado Vale La muchacha llega Hasta esta zona Muy bien Vamos Anciano Vamos Por arriba Mi niño Vamos Por arriba Me Mira, podemos 70, tío Es que 70 Será con un disparo Vale, vamos Ah, encima ni siquiera he llegado a quitar 60 aquí Es que estaba mirando 70 Estaba mirando ahí una posibilidad, una estrategia Pero no me convence Bueno, con esto lo mato Y hasta aquí Mira, yo creo que sinceramente Voy a darle un básico a este Y me voy a quedar al lado de este Le pego un pipanazo a este Y le he dado loco al coño Uy, a usted Joven suelo Primero activo esto Ya no os vais a enterar Oh, magia Tomad por culo uno Coged las piezas Cogedlas, cogedlas No os cortéis Vamos por aquí Golpeo a este hombre Subo Y supongo que me quedo por aquí Y lo mato, ¿no? Sería lo más Idóneo ¿No? Eliminar Eliminarlo Y ya está Sí Si hubiéramos tenido Una celda más de movimiento Me hubiera venido De perlas Hubiéramos tenido Un combo Muchísimo mejor, ¿eh? Solo con una celda más de movimiento Bueno, ahora por último Voy a activar escudo Por si acaso Y ahora donkey Que aquí va a tener Un problema, ¿no? O no Hijo de puta Usted se va a la mierda Me oí Fenomenal 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 Por aquí no Sí, lo voy a activar Porque los coleccionistas Se mueven muchísimo Se recorren todo el mapa ellos Así que lo activo Por si acaso Vamos a ver Mira lo que te dije Hijo de puta Jejeje Ya cambié de opinión Y este ¿A dónde vas tú? Ahí está Muy bien Ahora nos tenemos que Desplazar nosotros Vale Cogemos esto Activo esto Tenemos al protector aquí Hay que tener en cuenta Que ahora tienen la mierda De escudo este De los cojones Así que Costará un poco más Matarlos Un poquito Un poquito mucho Vale Vale, vale, vale Veamos si Ella Sí No puedo coger Ninguna tubería Para llegar más lejos Entonces Puso Al viejo Y la La dejo aquí Y bueno Os mando al Enemigo Digo al enemigo Os mando a Nemo A por el enemigo Muy bien Miel Chachi Mi gente Chachi Pues este hombre No llega Pero no pasa nada Porque yo cuento Con Con Cuento con Cuento con que llega Para el viejo Sí, menos mal Me acojone Que te caga Maestro Aquí Está Está el hombre Llegando Justo Justísimo Y no le da No le da Pero si es un ataque Desde arriba Claro que le tiene que dar Cabrón Pero a ver Que está en el rango O sea Que le doy a Zapich Y que no le doy Al tío ese ¿Qué dices tú? Pero que da igual Es que esté de frente Es que es un ataque Desde arriba Vamos Vamos Para allá Ve Coño Que sí Que le daba Hostia No llego A atraer a nadie Sexualmente Muy bien Pues cojo esto Le golpeo Por supuesto Este no se va a poder mover Así que lo dejo ahí Y voy a por este O sea Yo creo que es Lo ideal ¿No? Este se nos va a la mierda Y tú te vas al carajo Muchaques Al carajo te nos va ¡Guarda aquí! Más piezas Que todavía no he cogido Ni una No se puede mover Así que no le voy a dormir Una pena que Donkey No pueda atraer Sexualmente a nadie Así que terminamos Y ya está A ver A ver que haces tú Criatura Baja por la Sí Va por eso Dios Pero es que le da Para volver Cabrón Es que vuelve Flipante Colegas Flipante A ver Oh yeah Bro Oh hijo de puta Os vas a enterar Me roban las piezas A mí De la lavadora Que risa Lo digo Vale Ahora tenemos A Rabbit Peach Es que Llegar Lo que es llegar No llega Pero a lo mejor Si le damos Un empujón Una ayuda Claro Ahí puede llegar Después puede volver No me interesa volver Con estar aquí Me vale Aquí ¿Dónde me deja? Me deja por aquí No De momento No No Yo creo que Con estar aquí Ya Ya vamos bien Ya vamos bien Es más La lanzo La lanzo Aquí al lado Si con lanzarla Ahí me vale Le disparo Así sueltan las piezas Y después me muevo Bueno También puedo Es que Es que va a ser lo mismo Es lo mismo Ya no hay enemigos A los que matar Así que da igual Oh shit Me esperaba que cayera Alguno por aquí Pero bueno Vale El plátano Cojo esto Cojo esto Oye, oye Que al oro Uff Casi Casi amigos míos Casi casito Pero bueno Ya está Ya hemos ganado Solo nos faltan Estas dos Terminamos el turno Que estos dos Hagan lo que tengan Que hacer Pero vamos Que la partida Ya está Joder Muy bien Pues Rabbit Peach Hazlo honores Pim 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 Wim 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 Estaba planchado Señores Oye Rabbit Peach Esa mano En la rodilla La gente puede pensar mal Puedo comprar Puedo comprar Puedo comprar con eso Muy bien Le toca a Rabbit Peach Sustituir al señor Nemo Vale Tenemos Me gusta Ya está Ya somos pobre Hombre Con dos puntos de runas A lo mejor podemos comprar algo así Chachi guay Aumenta el alcance de los lanzamientos De movimiento Este Una celda más Esta 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 si A ver Aquí 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 Vamos a pillar lo del movimiento Esto cuesta Uno Vale Compro esto Y compro Este Muy bien Fenomenal Buenas inversiones Shit Un plátano Marca la diferencia Amigos Por ahí En la historia Por aquí Un puzle O unas bananas Una pieza Bien tío Tenemos diez Tenemos la mitad Vamos a ver Vamos a ver Ah vale 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 Perdón Anda Como mola Corre Corre Salta Jopete Tendrá suerte Si llega a los 125 metros A no ser que encuentre un martillo Ah que guay tío Aquí fue La primera aparición De Mario Que no era Mario Era un Fontanero Con un martillo Intentando que no le matara Donkey Kong Que no paraba de lanzar Barriles Y había secuestrado A una princesa A la princesa Peach Y ya después Vino Mario 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 Se convirtió ya en Mario En un icono A ver A ver A ver A ver ¿Qué? Vale Ok Yo tengo fe Así que vamos a ir por aquí A hacer este puzzle A ver si me dan Un arma Vale ¿Qué queremos? Exactamente No sé ¿Qué queremos? Y como no sé Lo que queremos Pues Supongo que Bajar esto Eso es lo que queremos ¿No? Molto bene Bambinos ¡Hue puta! ¡Sigue rodando! Ah bueno También me vale También me vale Bien 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 Hombre Ahí tenemos Tenemos Un Túnel Banana Está muy chulo Para algo poco útil Una pinturilla Pero activamos El primer fuego Vale 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 Aquí va los cofres Muy bien Muy bien Segundo cofre Model Model 3D Ya tenemos la mitad Por favor Que sea un arma Por favor Por favor Bueno Tenemos dos posibilidades Esta no me interesa Esta sí A ver A ver A ver Que es lo que queremos Supongo que poner esto aquí ¿No? Vale Queremos esto Aquí Y Vale Si le damos al azul Obtenemos El siguiente El siguiente cuadrado Este que se puede mover Esta cosilla También se quita eso Muy bien Vale No era exactamente Lo que yo me esperaba Pero bueno Pero vale Ok Ok ¿Qué es lo que tenemos Allí exactamente? ¿Dónde estaba La cosa azul esa? Solo por curiosidad A lo mejor me lleva Me lleva aquí Muy bien Supongo que si íbamos Al rojo Podemos caer Y coger Este Chachi Ya tenemos tres Me falta una Venga Amarillo Sube esto Y hace algo No hace nada allí Nada Si Esto es otra cosa Muchacho Es otra cosa Muy bien Muy bien Yo creo que me tienen Que dar un arma O sea He abierto cuatro cofres De mierda Modelados 3D Musiquita Ilustraciones Y ahora nos van a dar El cofre crema Es un extra Mega extra Vamos a ver Yo tengo fe Pero después no me la puedo comprar Porque tengo poco dinero Pero bueno No pasa nada Si, si, si Esto es un arma Esto es un arma Mi gente O O también Esto Por favor Que sean tres Por lo menos Dos Bueno Mejor que uno Porque la última vez Me dieron uno solo Muy cabrones A ver Creo que por aquí Se podía Subir Si Continuamos La aventura Esto es para volver Vale Esto es para volver Madre mía Nos estamos mareando De tanto viaje Coño Pues nada señores Continuamos Porque Me mosqueo un poquito Lo del amarillo Que Que se levantara Después de yo No pasa nada Bueno Yo me alegro De ver Que cooperan Pero tanto potasio No puede ser bueno Para el cuerpo Nunca es suficiente Más Más potasio Vale Pues por aquí Hay montones ¿No? Tenemos que impedir Que los cabrones Lleguen Detenga Los matuteros Son bastantes Si están al lado Hay la virgen Enchima hay tres sitios Más matuteros Y van a llevar Esos platanos Pochos A su base Está claro Y por aquí Vamos a ir terminando Si os ha gustado El vídeo No os olvidéis De darle al like De suscribiros Al canal Y os recuerdo Que podéis seguirme Pero no como Los coleccionistas Siguen a las piezas De lavadora No, no, no No, no Mejor por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter Instagram Y Facebook Otra cosa Que también Encontraréis Abajo en la descripción Es un link Con el que podéis Ayudar al canal Mediante donaciones Gratuitas Si Donaciones gratuitas Que no os cuestan Un duro Simplemente vais a tener Que probar Una aplicación O dos O tres Las que queráis Y con eso Estaréis ayudando Al canal Hasta la próxima Campeones Adiós